Peje, vamos hermano, muy bien Algo pasó a la de flote, dijo el Chucky, este pasó, este pasó, mire, alucinante Buenos días, amigos, de pesca metal, rey querido Chucky, hermano, que vivo en la noche, poco a dormir, poco a dormir, pero bueno, gente agradecida, toda la gente que se sumó, la familia Operación Trueno, jueves 8, 8 y media, al mediodía hay que rajar, ¿dónde vamos, rey? Al Morellón, vamos por la revancha, a ver dónde encontramos el lugar Hay agua, hay agua, no está más costo No, no, Cotito se quedó dormido Se quedó dormido, Cotito No llueve, no hay viento, no llueve, y bueno De gran rey Así que nada, rey, tenés los... Sí, de ayer se nos pasó, queremos dar las condolencias a la familia de Miguel Corrado Miguelito, un gran pescador, amigo, fundador, junto a Maco de Peje y Aventura Un gran pescador, gran fotógrafo, yo lo conozco del barrio de Isolosa Así que, se nos fue, un gran tipo, una gran persona, pero bueno Nuestras condolencias, y bueno, él está sacando lisa... En el cielo, en el cielo, un beso en el cielo, a la familia, mucha fuerza Bueno, dicho esto, gente, nada, como dijo el rey, agradecido ayer 72 personas en el vivo Felicitación a los ganadores A los ganadores Y bueno, ten ojo que se viene algo nuevo de pescador en vivo Otra imagen Otra imagen fuera de los miércoles Para los miércoles, para gente, para... Adultos Adultos Después de las 10 de la noche, va a estar muy divertido, muy bueno Pero bueno, va a ser un... Pescando sin saber Pescando sin saber Algo así, pero bueno, lo tiramos acá para que ya vayan viendo Que bueno, el formato de los miércoles va a ser como siempre Vamos analizando, pero es que exclusivo para mayores Sí, después de las 10 de la noche, nada Va a haber palabritas A los que gusten del amor, del amor un poco picante El Chucky ausente, por ahora Por ahora, algún día me van a invitar, pero... Un streaming, algo así Un streaming de los muchachos de pesca metal Bueno, un saludo grande a los adictos al pejerrey Ahí que se sumaron ayer al vivo todos A Johnny, a Pedro Sí, cuando termine el videíto de pesca de hoy Vamos a poner el banner de una excursión a Cuero de Zorro Cuero de Zorro Que organizan los chicos acá de La Plata Adictos al pejerrey Que salen el sábado 24 Pescan el domingo A la salida asadito Premio para la gente de costa Todo completito Todo incluido Viajes El que quiere guía, guía, sin guía De costa, embarcado Sorteo en los viajes Comida, bebida Y escuchen la cifra De costa, 55 mil pesos Con todo, todo incluido Igual, después está el teléfono ahí de Pegre Pueden consultar Con guía embarcado, 75 Sin guía, 70 Por 5 mil pesos Con un guía por ahora Pero bueno Ahí tienen una excursión en La Plata Hacía mucho, no escuchaba excursiones Antes se escuchaba excursiones Salía micro Aguaminí acá Pero bueno Capaz están Y sumado a esto Sumado a esto Ves como se dice al vivo No se pierdan Al Vasco Sagasta Que casualmente va a hablar Sí No, porque el sábado El fin de semana Van a Cuerozorro Así que bueno Va a estar hablando de esto La forma de pesca Los elementos de utilizar Así que bueno El martes que viene En el programa del Vasco A las 21 horas El canal del Vasco Sagasta Van a tener toda la info De Cuerozorro Para la gente que va a ir el 24 Así que bueno Así que tiene una ventaja La van a tener Fresquita Fresquita Carnadas, equipos Líneas Un saludo a Guillermo Tonini Que estuvo allá Que se nos está haciendo largo La visita A Charco Power A Charquito A Estro A Marc A Marc Bueno, a toda la gente Que pasó Toda la gente Los leales La gente de siempre Así que bueno Los que van sumando Por supuesto Eh Sin más Los Seguimos con qué Vamos a más pesca Meta Gracias por todo Saludos Amigo de Pesca Metal 9 de la mañana Y acá estamos Con el Rey Y un invitado más Un invitado Sorpresa Esa etapa Wilson querido Buen día Bueno Es uno de los Que va a estar En el nuevo formato Que vas a ir los viernes Ponele Ponele Vamos a ver Creo que va a ser Este viernes No, el viernes que viene Ya le estoy poniendo presión Para que lo hagan Pero bueno Vamos a ver Qué se puede hacer Bueno gente Acá estamos Murallón Zona del transformador Ahí está Ahí lo ven Esa es la guía Frente al transformador Bueno, ahí está la gloriosa La veleta La veleta La verdad No está el viento Que marcaban para la mañana Hay un poco de viento Ni intención Ni intensidad Exactamente La dirección La tenemos media de cote Prácticamente Pero no es tan fuerte Y bueno Ahí estamos Línea de fondo Dos anzuelos Mojarra salada Pile Una rastrera y una arriba Bien Wilson Convencional Una de Sí, sí Convencional Dos anzuelos Bárbaro Bárbaro Bueno, yo voy ahora A revisar la mía Aquella Porque tuvo un toque A veces Sí Toquecín, ¿eh? No puede ser nada Sí Vamos a ver qué pasa Ah, mirá el rey Lo juntó para eso ¿Por qué hacen eso? Gente Qué necesidad, che No llevas pescado Tiralo al agua Si se salva, se salva Y si no Será alimento Para otros pececitos Pero No hagan más Esto, loco Es increíble Más la mugre Todo la mugre Sí, sí Y eso que están los canastos Pero bueno Es una lucha Una lucha insistencial Que hay en este En este bendito país Porque no es acá En todos lados Hay que cortarla Con el sol Sí, bueno Con esto Mucho no Pero Siempre el juguete nuevo Pero bueno Son de costura Supongo Sí Bueno, gente Acá estamos Vamos a ver Si tenemos Alguna respuesta Con toda la fe Tenemos que tener Imágenes y videos Seguimos Con uno Todo lo demás Es regalo Es regalo Vamos Bueno, gente 10 menos 20 Mi compañero de Saga Me llama Se quedó Se quedó ahí Bueno Hay que subirse Hay que subirse Venía el pescadito A ver A ver Está ahí Bueno, gente Pasa esto Me esperó Que prenda la cámara A ver si lo sacamos Está el paredón ahí Ahí está Ahí salió Vamos, vamos Vamos Parece que es un bigotón O un peje Bigotón o peje A ver A ver si rompemos Peje Qué pesque papá Con línea Con tu línea Está vivo el pesque ese ¿No? Vivo, vivo Entonces está en tu suelo Mirá que pesque Wilson Ya está ¿Cuánto queríamos? Uno Uno Está agarrado de la otra línea De la que traje Está agarrado de la otra línea No sé Este muchacho Derrible Y de los que estuvieron acá Haciendo el desastre De cosas Está vivo Está vivo el pescado Bueno Mirá Wilson Excelente Ya está Listo Excelente Ray Ahí le agarran cosas Yo sigo filmando A ver si A ver qué le pasa Vamos Hermoso ¿Qué tiene lombría dentro? No sé Bueno Ahora lo vamos a revisar Bueno Seguimos gente Vamos Ray 10 y 20 10 y 20 El rico pescado Una amarela me parece Me pareció ver Refilón Hicen un super peje Hay mugre Hay mugre Bueno gente 10 y 20 Acá estamos Como siempre Los invitamos A que pasen por Pesca Metal Facebook Dejen las pesquitas Del murallón De la lagunita De donde quieran De donde estén Si quieren publicar algo Lo ponen Ah y vamos a poner en Facebook La salida de los muchachos De adictos al pejerraí La vamos a poner ahí fijada Para que la vea la gente Una salida interesante A cuero de zorro Laguna cuero de zorro De costa Embarcado Con guía Y sin guía El rey está sacando Los peluches Que hay en el río Y el que faltaba Lingotón Esta es Balancín Arriba Excelente Pero lo está buscando Con el hombre Pero pusimos el hombre ¿Por qué? Por el peje Por el peje Salió con el hombre El otro día No hay que Estaban buscando el baguero Hermoso Hermoso Dedicado este Dedicado Este a toda la gente De pesca metal A los leales A todo el chat Ahí está Bueno Seguimos Bueno Vivo de pesca metal 11 menos 20 Acá estamos Ya se fue Ya se fue Wilson Y bueno El rey está uniendo Haciendo un nudo nuevo A ver Mostra bien Atamos acá Sí, sí Lazo Un lazo Varias vueltas 5 o 6 vueltas Abrimos Pasamos por el medio Y tiramos Queda el barlito Ahí está Perfecto Bueno amigo De pesca metal 10.55 Chucky con un pique Bigotete Bigotete No levanta No, no levanta Bigotete Un bigotete Un panzón Ahí está Para Está esperando Ahí Hermoso Bigotete Bueno No importa Bueno Seguimos Seguimos De la gente de pesca metal Excelente A guayi A guayi Está el amigo guayi Bueno gente Seguimos Seguimos Amigo de pesca metal 11 y 10 Con un pique Con un pique Con un pique el ray Peje Vamos hermano Muy bien Con Filiro rojo Excelente Ahí está Miren Mojarra Y filro rojo No escondemos No escondemos nada No escondemos nada No escondemos nada Muy bien Dedicado a Wilson Que se fue Y a Pablito Que está haciendo La no 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 me mando mensajes Recién me levanté Está bien No paro de laburar Hay que descansar Hay que descansar Sin vergüenza Excelente Bueno amigo de pesca metal 11 y 18 Picotón de chukín Miren como viene Miren como viene Estábamos en la franja De la actividad Sí, sí ¿Te mostraban los pescaditos? Mirá, mirá Boyita elevadora Era uno Y sacamos dos ya Así que Trece vamos sacando Mirá como nada Mirá como nada Hermoso Hermoso el plateado Hermoso el platiné Excelente Excelente Dedicado A vos hermano Gracias chukín Hermoso pescadito Bueno gente Seguimos Vamos 11 y 41 Chukín acomodó La de flote Lo buscó arriba Mirá como nada Mirá como nada Excelente pescadito Algo pasó La de flote Dijo el chukín Este pasó Este pasó Miren Perdió Alucinante Excelente Ahí está Los invitamos A que den like Se suscriban Y bueno Dedicado a todos ustedes Que siempre me van Compartan Háganos la pata Que cuando lleguemos A los 10.000 ¿Qué tenemos? Remelita Cuellito Y gorrita Seguimos Seguimos Amigos de pesca metal Las 12 de mediodía Miren como se puso esto Soleado Acá en el murallón Sí, la catoma Se venía el día Después de mañana Bueno, gracias a Dios Algunos pez que sacamos Y bueno Nos queda poquito Son las 12 12 y media Ya partimos Ahí el rey Parecía que venía con algo Pero no importa Bien, no pasa nada A ver, a ver No, que no engañó Ahí viene el bocudo Jeje Gente Mirá que lindo peje Mirá que lindo peje Rey ¿No se engañó? ¿No se engañó? Miren Excelente Miren Excelente Estaba lindo Ayer en el vivo dijimos Está lindo a la mañana Vayan a pescar Que puede Háganle casa a Chubuki Como nosotros Como puede Bueno No, como el rey No, te crees en el rey Ahí está Excelente ¿Dedicado este? A toda la gente Muchísimas gracias hermano Seguimos Seguimos Bueno 12 12 y 7 Así Revisó uno el rey Ah, pero ese que viene No, una bolsita Nos engañó Nos engañó Se levantó Levantó Me amor Nos engañó El pez bolsa ¿Verdad? El pez bolsa Qué impresionante Parecía un peje ¿Verdad? Sí A ver Impresionante Es bolsa ¿Dedicado ese? A todos los pescadores Los pescadores de bolsa Ahí está Que siempre hay Que siempre hay Seguimos gente Vamos Bien Bueno gente De peje metal Otro pique En la de flote No están tan lejos Hermoso peje Este no es bolsa No No es peje Excelente Chucky Pegadita a la mandala Pegadita a la mandala Y cerca Y cerca Tiro cerca Excelente Vamos No hay bolsa Seguimos Ya tenemos Dedicado A vos hermano Gracias hermano Bueno Vamos Me gustó esto Seguimos Un ratito más Estamos Bueno Dos y cuarto Limpiando la La mugre Chucky Limpiando el río Mirá como nada Mirá como nada Cómo estás Pibe Cómo estás Vamos Se arrimaron Pero se arrimaron Se arrimaron Arrimete Excelente Salió uno No Todos salieron Excelente Ahí está Bueno Dedicado a Fernando Al papá De Mati De Mati Que ganó la gorrita Ayer en el vivo Ahí lo estamos comunicando Para la entrega Así que nada Para vos hermano Excelente Seguimos Vamos Un ratito más Estamos Bueno amigos De Pesca Metal Estamos con Cristian Un amigazo Suscrito al canal Habíamos pasado De Coto Le debíamos Los calcos Porque no teníamos Y de paso Se lleva un llaverito También Muchas gracias No por favor Muchas gracias a la gente De Pesca Metal Gracias a vos Y buena pesca Dale igualmente Seguimos gente Amigos de Pesca Metal Bueno Terminó la jornada Terminó la jornadita Final mínimos 12.45 Estamos apurados Final mínimos ¿Cómo está el río? Alucinante Inmaculado Estamos acá Washington allá atrás Como decimos siempre Y bueno Ahí está A ver si podemos hacer así Algo le sacamos Ahí está La pesquita Seven Seven 20.25 Y a fondo Elevador y rastrera Las dos cosas Así que nada Gente Nada Bocano salada Pelicoloreado Amarillo y rojo Bien Dombrío no Probopro no Así que bueno Nada gente Compartan Agradecido como siempre Y seguimos con más Pesca Metal Nos vemos Gracias por todo El amor En el río de la plata Al amanecer Chupi y el indio Listo para pescar Sus cañas en alto La moción en el aire Buscando la presa Sin descansar Las olas urgentes Como un riff Y guitarra El sol se refleja En las aguas Profundas Dorado Y su rubí Desafiantes Y fuertes En esta batalla No hay fe Ni pausa Pesca Metal Pesca Metal Las olas nos llevan La pasión nos guía En el morallón De un cariño La aventura Comienza Chupi y el indio En busca De la gran captura Las breves se tensan El anzuelo se clava El viento silba Como un solo De guitarra El indio sonríe Chupi y no se rinde La pesca Su vida Su razón De ser Las erlas Estrella En el cielo Como luces De escenario El río Como un escenario Gigante Chupi y el indio Héroes de la pesca Con sus cañas En alto Enfrentando En desafío Constante Pesca Metal Pesca Metal Las olas nos llevan La pasión Nos guía En el morallón De un cariño La aventura La aventura Comienza Su quien Y yo En busca De la gran captura El amor La aventura La aventura De una hermosa De una hermosa En la hermosa